¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos de Fundación Dando Esperanza. Ya estamos aquí en Tular, ya estamos a nada de iniciar esta gran obra de caridad. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron, muchas, muchas, muchas gracias de todo corazón. Y así que pues ni hablar ni Alex, vamos a darle y a iniciar esto que se llama Rayones Nuevo León en el Tular. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amigo Alex de la Fundación Dando Esperanza. Ya estamos aquí en el Tular, este, para, pues más que nada para los juguetes y los dulces. Así es amigos, muchas gracias a todos los que colaboraron con esta bonita acción. Ya estamos aquí en el Tular, en Rayones Nuevo León. Está el camino un poquito batalloso, pero gracias a Dios ya llegamos, ya estamos aquí. Ya la gente ya empezó a llegar. Eso nos da mucha alegría. Y pues a darle, mi Alex. Oye, los aventamos casi tres horas, ¿a que sí? Para venir para acá. Más o menos, yo creo, por ahí. Pero la verdad, vale la pena todo este sacrificio que están haciendo ustedes. Este, de todo corazón. Ya saben, síganos en redes sociales, Fundación Dando Esperanza AC. Y pues, vamos a darle. Y pues también quiero comunicar que muchas gracias al DIF del Estado por este gran apoyo que los trajeron para acá. Este, vamos a ir colaborando ahí, este, en conjunto con ellos. Así es, muchas gracias al DIF Estatal. Y pues vamos a darle, porque esto debe continuar. Buenas tardes amigos de Fundación Dando Esperanza. Pues ya estamos aquí en los Nogales, en nuestra última parada que tenemos aquí. Así que, ahorita ya estamos esperando que venga llegando la gente, nuestros amiguitos, para entregarles sus obsequios. Que gracias a ustedes, de antemano y de todo corazón, mil gracias por su ayuda. Mil gracias por hacer esto posible, como siempre se los he dicho. Gracias a ustedes. La Fundación Dando Esperanza es una realidad. Les recuerdo que tenemos el centro de acopio allá en Juárez, Nuevo León. Lo tenemos en San Miguelito, atrás del Polivalente, a una cuadrita del San Mateo. Ahí estamos, ahí puedes llevar tus medicamentos, puedes llevar ropa, puedes ayudarnos con lo que te nazca, que ya no necesites. Ahí nos lo puedes llevar y nosotros lo haremos llegar a todas estas zonas que más lo necesiten. Así que, muchas gracias y continuamos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos a nada de iniciar esta convivencia aquí con nuestros amigos de los Nogales, de los Rayones Nuevo León. Así que, ya sabes, muchas gracias. Te lo agradecemos por tu apoyo, por tu colaboración. Agradecer al DIF Estatal por hacer esto posible, de compaginarnos y llegar aquí hasta este recinto de los Nogales, de los Rayones Nuevo León. Bueno, ahorita ya vamos a degustar un aperitivo que gracias a esta gente que nos recibe con este gran banquete que vamos a degustar. Así que, pues ahorita iniciamos amigos ya con esta pequeña reunión. A lo que nos traje chancha, a regalar los juguetes que ustedes nos dieron. Muchas gracias a todos. Haz lo posible también por sus donaciones. Y a todos ustedes amigos de la Fundación Dando Esperanzas. Y ya sabes, síguenos en Facebook como Fundación Dando Esperanza AC. Y estate al pendiente de nuestras redes sociales porque mañana tendremos grandes sorpresas para ti. Gracias. Y ya sabes, síguenos en Facebook como Fundación Dando Esperanza AC. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospere a noi felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospere a noi felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospere a noi felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospere a noi felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. 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 I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Peach Happy Christmas Happy Christmas Happy Christmas Muchas más de la fina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que. Pues vamos a darle. Vamos a ver cómo, cómo vamos. Ya ahorita se hizo una pequeña rifa para los adultos. Ya tienen sus obsequios. Y ahorita ya siguen los niños, ¿verdad? De donde vamos a entregar. Muchas gracias al DIF Estatal por hacer posible todo esto. Sin ustedes sin su ayuda y sin sus ayuda. Sin sin su ayuda. Sin su ayuda no podríamos haber llegado hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. También muchas gracias a Adlo Posible por ayudarnos con todo lo que nos comunicaron. Qué fueron dulcitos, juguetitos y todo. Y pues también a ustedes amigos de redes sociales que nos siguen. Estar al pendiente porque el día de mañana les visitaremos más comunidades. Así que ya saben. estén al pendiente de nosotros que nosotros siempre estamos al pendiente de ustedes gracias nos despedimos amigos muchas gracias fundación dando esperanzas en ustedes no es posible, tifo estatal gracias, gracias por todo nos vemos, feliz navidad y próspero año nuevo muchas gracias a la fundación Alex, por estos regalos que has traído a los niños muchas gracias estamos aquí gracias a todas las personas que nos apoyaron con estas donaciones y seguimos con más gracias Alex hasta luego amigos, próximo año les habla su amigo Alex dando esperanza y hasta pronto